Bienvenidos a la sesión de matemáticas de segundo grado. A través de Aprende en Casa 3. Soy el profesor Mario Prito Hernández y junto con la maestra Raquel Bernabé Ramos, les ayudaremos a estudiar este tema. Así es, maestro Mario. El desarrollo del razonamiento proporcional consolida el conocimiento sobre las fracciones, los decimales y las razones. Es por ello que el propósito de esta sesión es que comprendamos las características de la variación proporcional directa. Sabemos la importancia de tener con ustedes los materiales necesarios para desarrollar su aprendizaje, su cuaderno de matemáticas u hojas blancas para tomar notas, bolígrafo o lápiz y su libro de matemáticas de segundo. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas layer, punzón y regleta. Lo importante es que registren la información y la analicen, además de anotar las dudas y reflexiones que surjan durante la sesión para resolverlas durante los retos. Hemos aprendido a identificar cuándo una situación es de proporcionalidad directa a través del reconocimiento de sus propiedades. Ahora sabemos que la proporcionalidad es la relación que existe entre dos magnitudes. Cuando se establece una relación de correspondencia entre dos razones que son equivalentes. Así es, maestro Mario. A ustedes les invito a que reflexionen en torno a las siguientes preguntas. ¿Qué es la proporcionalidad directa? ¿Qué características ayudan a identificar cuándo una situación es de proporcionalidad directa? ¿Cómo podemos calcular el factor o constante de proporcionalidad directa? Es momento de que registren sus definiciones e ideas. A lo largo de la sesión las podrán comparar, enriquecer o validar. Maestro Mario, ¿podría decirnos una definición de proporcionalidad? Claro que sí, maestra Raquel. Aunque estoy seguro que las y los estudiantes ya tienen un conocimiento con sentido y significado sobre la proporcionalidad directa. La proporcionalidad directa se define como la relación entre cuatro cantidades o magnitudes. Cuando una de las magnitudes cambia, la otra se modifica en la misma proporción. Si una aumenta, la otra también aumenta proporcionalmente. Y si una disminuye, la otra también lo hace, guardando la misma proporción. Bien, maestro Mario. Ahora vayamos a la resolución de un primer problema, en el cual centraremos el análisis en las características de una tabla de variación de proporcionalidad directa. Asimismo, les invito a reflexionar en torno a la siguiente pregunta. ¿Para qué son de utilidad las pruebas de velocidad en los automóviles? Muy bien, conozcamos el planteamiento. Las compañías fabricantes de automóviles hacen pruebas de velocidad a sus autos para evaluar sus motores, frenos y sistemas de suspensión. Entre otras cosas, deben verificar que las velocidades a las que pueden viajar se mantengan constantes durante recorridos largos. Así es, maestro Mario. La información anterior es útil para los usuarios, pues un auto estable en carretera es un autoseguro. Ahora, consideremos el siguiente caso particular. Un automóvil que viaja en carretera mantiene una rapidez constante de 120 kilómetros por hora. Bajo esta condición, ¿cuál es la distancia que el automóvil recorrería en dos horas, en tres horas y treinta minutos, en 4.2 horas y en seis horas? Antes de continuar, es necesario hacer algunas precisiones y retomar algunos conceptos. Como ya sabemos, la rapidez es la magnitud de la velocidad y es una cantidad de escalar. En cambio, la velocidad es una magnitud vectorial, es decir, tiene magnitud, dirección y sentido. Continuemos para responder las preguntas anteriores. Se utilizará una tabla de datos para determinar las distancias recorridas en distintos tiempos del viaje. Así es. Para completar los datos de la tabla, consideremos que la rapidez es la relación entre la distancia recorrida entre el tiempo empleado para este recorrido o, como hemos escuchado, la distancia entre el tiempo. De esta manera, si la rapidez del automóvil es de 120 kilómetros por hora, podemos decir que, en un tiempo de una hora, el automóvil recorre 120 kilómetros. En la tabla, se muestra que hay dos magnitudes relacionadas. La primera magnitud la representamos como X y corresponde al tiempo en horas. Y la segunda magnitud, Y, representa el valor de la distancia recorrida en kilómetros. Al analizar los datos de la tabla, obtenemos una primera razón. Por una hora de viaje, el automóvil recorrerá una distancia de 120 kilómetros. Así es, Maestro Mario. Sabemos que una razón es una relación entre dos magnitudes que son comparables entre sí. Por lo tanto, con esta información, ya podemos responder la pregunta. ¿Cuál es la distancia que el automóvil recorre en dos horas? Si en una hora recorre 120 kilómetros, entonces, en dos horas recorre el doble de kilómetros, es decir, 240 kilómetros. Ya tenemos dos razones que podemos comparar. Y dado que se definió a la proporcionalidad directa como la relación entre dos razones que involucran a cuatro cantidades, sabemos que cuando una de las magnitudes cambia, la otra también cambia en la misma proporción. En este caso particular, ambas magnitudes aumentaron al doble. Así es. Hemos identificado que has duplicado tanto el valor del tiempo como el valor de la distancia recorrida en el automóvil. Entonces, para responder cuántos kilómetros recorrió el automóvil en tres horas y 30 minutos, ¿qué podemos hacer? Sabemos que en una hora recorre 120 kilómetros, en dos horas recorre 240 kilómetros, en tres horas recorre 360 kilómetros, en cuatro horas recorre 480 kilómetros. La distancia recorrida en tres horas y 30 minutos estará a la mitad, entre 360 y 480 kilómetros. Nos sentamos, maestra. Muchas gracias, maestro Mario. Para responder la pregunta, necesitamos la constante de proporcionalidad. Sabemos que al dividir cada número de la segunda magnitud Y entre su correspondiente, en la primera magnitud X, siempre se obtiene el mismo número. Es decir, los cocientes son constantes. El factor o constante de proporcionalidad directa se representa convencionalmente con la letra K. Y se calcula dividiendo el valor de la segunda magnitud Y entre el valor correspondiente de la primera magnitud X. X representa el valor de la primera magnitud Y. Y se puede calcular dividiendo el valor de la segunda magnitud Y entre el valor de la constante de proporcionalidad directa, K. Y representa el valor de la segunda magnitud Y representa el valor de la segunda magnitud Y. Y se puede calcular multiplicando el valor del factor o constante de proporcionalidad directa, K, por el valor de la primera magnitud X. Ahora, retomando el planteamiento, sabemos que la primera razón indica la cantidad de kilómetros recorridos en una hora. Eso también se conoce como el valor unitario o constante de proporcionalidad K, que es igual a 120 kilómetros por hora, ya que es el valor constante por el cual se deben multiplicar los siguientes valores del tiempo para obtener su correspondiente valor de kilómetros recorridos. Así es, maestra. En la tabla o registro tabular, para determinar los valores en Y, se multiplica su correspondiente valor de X por K, que en este caso es de 120 kilómetros por hora. Para saber cuántos kilómetros recorrió el automóvil en 3 horas y 30 minutos, consideremos X es igual a 3 enteros, 1 medio o su equivalente como un número decimal, 3.5. Llevamos a cabo el producto 120 por 3.5, encontrando que Y es igual a 420 kilómetros. Antes de operar con números decimales y sin aplicar el factor o constante de proporcionalidad, establecimos un rango donde se ubica la respuesta correcta. Es decir, la distancia recorrida en 3 horas y 30 minutos está a la mitad, entre 360 y 480 kilómetros. Ahora sabemos que el automóvil en 3.5 horas recorrería 420 kilómetros a rapidez constante. Continuemos, maestro Mario. Entonces, para saber cuántos kilómetros recorrería el automóvil en 4.2 horas, sabiendo que se mueve con una rapidez constante de 120 kilómetros por hora, multiplicamos 120 por 4.2, obteniendo el valor de Y igual a 504 kilómetros. El automóvil en 4.2 horas recorrería 504 kilómetros. Y para completar la tabla de datos, se multiplica la constante de proporcionalidad directa K igual a 120 kilómetros por hora, por el valor de la primera magnitud X igual a 6 horas, obteniendo el valor de Y igual a 720 kilómetros. De esta manera sabemos que el automóvil en 6 horas recorrería 720 kilómetros. Otro argumento que permite corroborar que el problema es de proporcionalidad directa es el siguiente. Si dividimos la segunda magnitud Y entre la primera magnitud X, en cada una de las razones, el resultado del cociente es el mismo. K igual a 120 kilómetros por hora. Así es, maestro Mario. Ahora analicemos un segundo planteamiento. Para pintar una barda, Juan Carlos mezcló 8 litros de pintura amarilla con 18 litros de pintura azul. Pero esta cantidad de mezcla no le alcanzó para pintar toda la barda. Si dispone de 3 litros de pintura amarilla, ¿cuántos litros de pintura azul necesita agregar para preparar más mezcla del mismo tono? Les invito a que analicen los datos del planteamiento e identifiquen cómo están relacionados entre sí. Escriban cómo pueden responder a la pregunta planteada. Ahora, consideren la explicación del maestro Mario. Una vez que analizamos los datos del planteamiento, escribimos las dos razones. Seguramente ustedes también las identificaron. La primera razón, para preparar la mezcla necesitamos 8 litros de pintura amarilla por 18 litros de pintura azul. La segunda razón, tenemos 3 litros de pintura amarilla. ¿Qué cantidad de pintura azul se necesita para preparar la mezcla y obtener el mismo tono? ¿Qué dato es de utilidad? ¿Cómo podemos determinarlo? Considerando que, con la primera razón, se calcula la constante de proporcionalidad. K se obtiene al dividir el valor de la segunda magnitud entre el valor de la primera magnitud. Sustituyendo en la fórmula, K es igual a 18 entre 8, cuyo cociente es 2.25. Sabemos que la segunda magnitud, Y, es igual a K por el valor de la primera magnitud, X. Se sustituyen los valores Y es igual a 2.25 por 3. Por lo tanto, el valor de Y es igual a 6.75. Ahora, sabemos que Juan Carlos necesita 6.75 litros de pintura azul para obtener la mezcla de pintura del mismo tono. Así es, maestro Mario. Revisemos un tercer planteamiento. Una cancha reglamentaria de básquetbol tiene forma de un rectángulo con las siguientes dimensiones. De largo, debe medir entre 22.5 y 28.6 metros. Y de ancho, debe medir entre 12.8 y 15.2 metros. En este planteamiento, usaremos como medida de largo 22 metros, aunque quede medio metro por debajo de la medida reglamentaria. Y de ancho, 13 metros. Ahora, veamos un dibujo a escala de la cancha de básquetbol. ¿Las medidas del dibujo son proporcionales a las medidas reales de la cancha? ¿Cuáles son las medidas reales del diámetro central de la cancha y del radio del semicírculo que se ha trazado en el dibujo a escala? Observen y analicen las medidas. Usaremos una tabla para verificar los datos faltantes y determinar si las medidas del dibujo y las reales son o no proporcionales. En la tabla, podemos identificar dos magnitudes. Entonces, la primera magnitud, X, representa la medida del dibujo en centímetros. Y la segunda magnitud representa la medida de la cancha en centímetros. Si se dan cuenta, la tabla tiene ciertos espacios vacíos que representan los valores faltantes. Entonces, haremos lo necesario para determinar cada uno de los valores de las medidas reales de la cancha en el dibujo a escala y argumentaremos si son o no proporcionales. Para ello, calculemos la constante de proporcionalidad directa K, ya que tenemos las dos magnitudes en la primera razón. X es igual a 11, que representa la medida del dibujo, y Y es igual a 2200, que representa la medida real de la cancha. De la misma forma, al comparar las medidas del ancho de la cancha, tenemos que el ancho real de 1300 centímetros entre el ancho en el dibujo de 6.5 centímetros es igual a 200. Este resultado significa que ambas razones tienen el mismo cociente, 200, es decir, es la constante de proporcionalidad. Por lo que podemos decir que hay una relación de proporcionalidad directa, pues hay una relación entre cuatro cantidades que cumple con las siguientes condiciones. Cuando una de las magnitudes cambia, la otra se modifica en la misma proporción. Si una aumenta, la otra aumenta también proporcionalmente. Determinaremos la medida real del diámetro central de la cancha de básquetbol, que está representada con la letra Y. ¿Cómo obtenemos el valor de Y? Llevaremos a cabo una operación. Multiplicaremos la constante de proporcionalidad directa por su correspondiente valor de la primera magnitud. Sustituyendo los valores tenemos, Y es igual a 200 por 1.8. Llevando a cabo la operación, el resultado de Y es igual a 360. Por lo tanto, el valor de la medida real del diámetro central es igual a 360 centímetros. Determinaremos la medida real del radio del semicírculo de la cancha de básquetbol, que está representada con la letra Y. Llevaremos a cabo una operación. Multiplicaremos la constante de proporcionalidad directa por su correspondiente valor de la primera magnitud, X. Sustituyendo los valores, queda Y es igual a 200 por 0.9. Llevando a cabo la operación, el resultado de Y es igual a 180. Por lo tanto, el valor de la medida real del radio del semicírculo es igual a 180 centímetros. Por último, calcularemos la medida en el dibujo de la altura del piso al tablero, que está representada con la letra X. El valor de la primera magnitud lo determinamos dividiendo el valor de la segunda magnitud entre la constante de proporcionalidad directa. Sabemos que la constante de proporcionalidad directa es igual a 200 y conocemos la segunda magnitud Y, que es la medida real de la cancha, que es de 306 centímetros. Sustituimos los valores, X es igual a 306 entre 200. Resolvemos la división, 306 entre 200, obtenemos el resultado 1.53. Por lo tanto, el valor de la medida en el dibujo de la altura del piso al tablero es igual a 1.53 centímetros. Se ha corroborado en todos los casos particulares que 200 es el factor o la constante de proporcionalidad K, por lo que hay una relación de proporcionalidad directa entre las magnitudes del planteamiento y se cumple con las siguientes condiciones. Cuando una de las magnitudes cambia, la otra se modifica en la misma proporción. Si una aumenta, la otra aumenta también proporcionalmente. 200 es el número por el que debemos multiplicar las medidas del dibujo para obtener las medidas reales. Después de haber analizado problemas donde las magnitudes se relacionaron a través de la proporcionalidad directa, estamos en condiciones de resolver un nuevo planteamiento. En una planta ensambladora de automóviles, una máquina automática pinta 15 automóviles en una hora y media. ¿En cuánto tiempo pintará 50 automóviles? Consideren que la máquina, al ser automática, pinta los automóviles con la misma rapidez. Analicen los datos y regístrenos. ¿Qué debemos tomar en cuenta para responder la pregunta? Les propongo que consideren los siguientes cuestionamientos. ¿Cuánto tiempo tarda la máquina en pintar un automóvil? ¿Cuál es la constante de proporcionalidad? ¿Cómo podemos calcular el tiempo cuando conocemos K y Y? Continuemos. Escribamos las dos razones. La primera razón, la máquina automática pinta 15 automóviles en 1.5 horas. La segunda razón, si la máquina pintara 50 automóviles, ¿cuánto tiempo le tomaría? Con la primera razón, calculamos la constante de proporcionalidad K. La obtenemos dividiendo el valor de la segunda magnitud entre el valor de la primera magnitud, Sustituyendo en la fórmula, K es igual a 15 automóviles entre 1.5 horas. Llevando a cabo la división, obtenemos que K es igual a 10 automóviles en 1 hora. Sabemos que la primera magnitud, X, es igual al valor correspondiente de la segunda magnitud, Y, entre K. Al sustituir los valores, X es igual a 50 entre 10. Llevamos a cabo la división. El valor de X es igual a 5. Por lo tanto, la máquina automática necesita 5 horas para pintar 50 automóviles. De esta manera, se ha dado respuesta a la pregunta. Finalmente, estudiaremos un último planteamiento. En el mercado, Carla calcula cuántos kilogramos de naranja para jugo puede comprar, de acuerdo con la cantidad de dinero que lleva. Completaremos los valores faltantes en la tabla. Obtendremos cuántos kilogramos de naranja comprará Carla con casi 30 pesos. Y cuánto pagaría por 3.5 kilogramos de naranja para el jugo. Utilicemos la expresión equivalente de un entero y medio como número decimal 1.5. Escribimos las dos razones. La primera razón, 1.5 kilogramos de naranja cuestan 22.35 pesos. La segunda razón, con 29.80 pesos, ¿cuántos kilogramos de naranja puede comprar Carla? Con la primera razón, calculamos la constante de proporcionalidad, K. La obtenemos dividiendo el valor de la segunda magnitud entre el valor de la primera magnitud. Sustituyendo en la fórmula K es igual a 22.35 pesos entre 1.5 kilogramos, que es igual a 14.90 pesos por kilogramos. 14.90 representa el costo por kilogramo de naranja para jugo. Esto lo podemos corroborar de acuerdo con los datos de la Profeco. El costo promedio de un kilogramo de naranja para jugo en la Ciudad de México es de 14.90. En tu localidad, puedes verificar el costo y realizar los cálculos correspondientes. Ahora, calcularemos los kilogramos de naranja para jugo, que están representados con la letra X. El valor de la primera magnitud lo determinaremos dividiendo el valor de la segunda magnitud entre la constante de proporcionalidad directa. Sustituimos los valores X es igual a 29.80 entre 14.90. Resolvemos la división. 29.80 entre 14.90. Obtenemos el resultado. X es igual a 2. Por lo tanto, Carla comprará 2 kilogramos de naranja con 29.80 pesos. Por último, determinaremos la cantidad que gastaría Carla en la compra de 3.5 kilogramos de naranja para jugo, que está representada con la letra Y. Llevaremos a cabo una operación. Multiplicaremos la constante de proporcionalidad directa por su correspondiente valor de la primera magnitud. Sabemos que la constante de proporcionalidad es igual a 14.90 pesos por kilogramo. Sustituimos los valores que da Y es igual a 14.90 por 3.5, que es igual a 52.15. Por lo tanto, el valor de 3.5 kilogramos de naranja para jugo es igual a 52.15 pesos. Como se ha explicado, en los casos particulares, 14.90 es el factor o la constante de proporcionalidad K. Por lo que hay una relación de proporcionalidad directa entre las magnitudes del planteamiento y se cumple con las siguientes condiciones. Cuando una de las magnitudes cambia, la otra se modifica en la misma proporción. Si una aumenta, la otra también aumenta proporcionalmente. 14.90 es el número que debemos multiplicar. Los kilogramos de naranja que se requieren para obtener su costo. Maestro Mario, la sesión está por terminar. Invitamos a las y los estudiantes a que registren las ideas principales del tema. Consulten su libro de texto de matemáticas de segundo grado. Seguramente encontrarán otras actividades para profundizar en el tema. Listo, profesor. Terminamos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted, maestra Raquel. Aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto en Aprende en Casa 3. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-0171-23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx. ¡Gracias!